Que me enamoré primero yo, hoy es completamente incorrecto en mi vida. ¿Qué? Eduardo Verastey. ¡No! ¡Mándale mensaje! ¡Traiga! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Amor platónico. Así, Alfonso, que digas tú, wey, no lo puedo creer, y aparte lo conocí, y quiero que me haga suyo. No te... ¡Escuchamos! Yo creo que... Acaba de ser en el closet y ya quieres que... No, pues ya, que se abra. El primer chico que me gustó famoso, Armando Araiza. Hermoso. Armando Araiza en El Maleficio. Estaba bien guapo. Hermoso, hermoso. Ahí descubrí. Me estaba guapísimo. Ahí descubrí que... Bueno, es guapo, es guapo. Yo también estaba chiquito ahí. Sí. Y te... Él fue el primer chico que me gustó. Que descubriste, que dijiste, claro. Ajá, sí. Ahí estás, sí. Ay, sí. Es que yo no puedo... Armando Araiza, eres un gran actor. Sí. Y te queremos mucho. También Alejandro Sanz, de chiquito. Mucho de jovencito. Sí, ahorita todavía. ¿Y a ti quién? Ya no, ya, ya. Ya pasó el límite de edad. Es que el que me enamoré primero yo, hoy es completamente incorrecto en mi vida. ¿Qué? Eduardo Verastey. Mándale mensaje. No. No. ¡Aguí, ay, 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 ay. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Pero, tal vez sí se hubieras conocido hace 20 años. Ajá. Antes de Ricky Martin. ¡Ah! O sea, en la febra, entonces, de él. Pero, a ver... ¿Primero te gustó a Ricky Martin y después te gustó a Alejandro? Me gustaban al mismo tiempo. Tampoco me limites. Te de buen gusto físicamente. Sí, y la verdad es que él, antes de acabarse con Mostaurita, estaba muy guapo. Va Maca, va Maca. Todos lo sabemos. A ver, Maca. A mí nadie me había preguntado. No, Maca, a ver. ¿Cuál era la pregunta? ¿De quién era el primero que te hizo agua en la canoa? Yo sé, yo sé. Un programa que se llamaba Hijas de... Ah, no sé. Sí, la neta, la neta. No, mi primer, así, mi primer crush, famoso. Famosa. Este... No te quieras hacer. Así, no digas de, no sé. Había un chico. No, pero es que... No, mi crush, muy famoso. ¿El crush? O sea, que hasta pediría permiso de así, Adele. ¿Adela? ¡Adela! ¡Ah, mía! ¿Adela? Adela es que es un programa. Así le dice Adele, Adele. 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 ¡Mana! Ya lo dijo público. Es que en serio, no, 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 Adel la veo cantando y no puedo. Yo creo que mi crush de chiquita sin saber, pero sí, porque me emocioné cuando vi su película y era la máxima, era Brooke Shields en el Lagón Azul. Yo la maquillé, yo la maquillé a Brooke Shields. Sí, acabo de maquillar a Brooke Shields. Es bien linda. Es hermosa, no puede ser. Luego ya la conocí, pues no, pues, pero... No, porque ya había crecido, ya no estaba en la laguna. Ah, sí, ya había pasado. Es que también luego los crushes como que crecen mal, pues. ¡Guau! Envejecen mal los crushes. Gracias, Filomena. Ay, qué rico el algodón. Gracias. Oigan, están bien, muchachos, Filomena, Anastasio, están bien, los veo muy caíditos. Sí, muy caíditos. Oigan, hacemos este brindis del bohemio. Brindo por la mujer. Ay, ¿por cuál? Vean mi grin, qué bonito, gracias a Dios. Qué gracia sería. Como de Fukushima. No, brindemos por toda la gente que... Que todavía no vuela, por favor, háganlo. Nada más tenemos este viaje, saquen las alas y vuelen. Exacto. Con miedo. ¡Salud! 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 Hablando de tema, ¿qué querías hacer cuando eras chiquito? ¿Qué querías hacer? Bueno, yo siempre fui como muy soñador desde niño. ¡Ay, la pica! Este... Tenía ganas de ser astronauta. A mí siempre el universo me ha llamado como mucho la atención. Las estrellas, lo lejano, el sol. Preguntarme qué hay más allá de... O sea, si hubiera un boleto para Marte, ¿te lo comprarías? Inmediatamente. O sea, me llamó mucho la atención. O sea, ¿qué hay más allá del cielo? O sea, ¿hasta dónde termina? Si tiene fin, si no tiene fin. Este... Cuando yo era niño, veía que fue la primera nave a la luna. Entonces, como que siempre me llamó mucho la atención lo que hay arriba. En fin. Oigan, tenemos otra invitada, también actriz. Que... Que ya venga para seguir cotorreando, Laura Carmine. Bienvenida. ¿Qué querías ser cuando eras chiquita? Yo quería ser... Primero quería ser bióloga marina. ¡Ándale! ¡Órale! ¿Verdad? No sé. Quería ser eso. Quería ser bióloga marina. Y después quería ser técnica de laboratorio. Quería estudiar la sangre de la gente. ¡Puras cosas fáciles! ¿Para qué? ¿Para qué querías estudiar la sangre de la gente? No sé. Quería ver qué tenían. ¿Por qué? No sé. Algo extraño. O sea, primero biología y después técnica de laboratorio. Así se llama. Que es lo que checa la sangre. Todo. ¿Y te ha tocado ser algún personaje así? Todavía no. No me ha tocado ninguno así todavía, fíjate. A lo mejor el día que me toco va a ser la más feliz. ¿Y por qué no estudiaste eso? ¿Cómo te desviaste? Mira... También. Es la pregunta que nos hemos hecho todos aquí. ¿Por qué llegaste aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¡Ah! Todos, todos. Exacto. Oye, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Sabes qué quería ser? Yo quería ser doctora. Ah, doctora. Y luego ya quería hacer eso. Bueno, te sigues dedicando un poquito a eso, ¿no? A ver, Circe. ¿Qué le duele, señorita? ¿Qué te...? ¿Qué tiene por acá? Permítame. ¿Qué te duele? En el ingle. Ahorita en el consultorio, este... Al ratito te checa. ...revisamos pacientita. ¿Tú querías ser... ¿Qué querías ser tú, Joe? Este, pues, abogado. ¿Abogado? ¿Y tú? Yo, conductor de televisión. Ah, siempre lo tenías claro. Empecé a los 10 años a conducir en Televisa Monterrey. O sea, sí empecé desde niño, pero siempre lo supe que quería ser conductora. Decíamos, un día lo vas a lograr, Roberto. Un día vas a lograr. No, ya, imagínate, 27 años. ¡Guau! ¡Guau! Yo quería ser penalista, yo decía, ay, quiero sacar a la gente... Imagínate. A la gente de la cárcel, tío. Bueno, sí ha salvado personas, sí ha salvado personas. Del torito. Del torito. Del torito, a lo que sea. Exacto. Pero bueno. Es que, fíjate, hay una etapa de la vida que yo creo que es como mucha presión, el, ¿qué vas a hacer? ¿Ya terminaste la prepa? ¿Qué te quieres dedicar? Siempre hay una pregunta en la vida. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo tienes el primer hijo? ¿Y cuándo tienes el segundo? ¿Y cuándo te divorcias? ¿Y cuándo te bautizas? ¿Y cuándo? Sí, sí. Siempre hay presión. Pero hay un momento que dices, wey, es que espérate, porque todavía no sé a qué me voy, a qué quiero. Los chavos. Es una suerte saber, o sea, saber a qué te quieres dedicar, sí es una suerte. Fíjese que hay unos exámenes que se llaman de vocación. Ah, sí. Pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, nosotros tener como la claridad. Hay pocas personas, por ejemplo, yo creo que yo me sentí muy afortunado de saber desde muy pequeño, desde niño, saber el camino. Sí, yo también. Porque pocas personas, por ejemplo, cuando yo doy clases de maquillaje, yo les pregunto a los maquillistas, ¿qué quieren ser? Muy pocas personas saben qué quieren ser. Sí. Porque soñar, y quiero ser cantante, y quiero ser youtuber, y quiero ser no sé qué. Sí, no, aterrizate. O sea, exacto. Es, ¿qué quieres ser? Bueno, quiero ser feliz. Exacto, hagan lo que se les dé su... Ya, haz lo que dé tu gana, sé feliz. ¿Quieres cuidar a las plantas, a las flores, a los pájaros? Cabrón, sé feliz. Vas a morir como quieras. Es lógico, sé feliz, o sea, pero eso, creo que eso es lo importante, y creo que eso es algo que apenas hasta ahora lo estamos viendo, que estamos buscando qué nos hace feliz, qué es lo que nos llena. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe, y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones, y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. 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 Gracias.